Hola, Sir Rod, aquí estoy con mi invitado Matt Sorgher y Matt. Hay muchas cosas asombrosas y sobrenaturales que te han pasado, pero una llamó mi atención, el serafín. Dime sobre la vez que se topó contigo o tú te topaste con él. Sí, es extraordinario. Estábamos en una reunión en Inglaterra y yo estaba en el servicio matutino y era una iglesia vieja y fría, un edificio de piedra. Y en realidad hacía frío en ese lugar y al adorar a Dios, de pronto junto a mi cuerpo se sintió que quemaba como si hubiera un calentador ahí y puse mi mano en el aire, estaba caliente y a un lado estaba frío y dije, Dios, se siente como si un pilar de fuego estuviera junto a mí. Pero no había nada visible. No, no podías verlo, pero se sentía. El Señor me habló a mi corazón y dijo, hoy envié un ángel serafín a tu reunión. ¿No es un ángel serafín, un ángel de fuego? Sí, 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 serafín significa el que arde, es un ángel de fuego. Entonces yo tenía la enseñanza de sanidad preparada para esa mañana, pero la presencia de Dios vino y ya no pude enseñar. Luego esa noche cuando volví al servicio, estaba ardiendo y me quité mi chaqueta y le decía a las personas a mi alrededor, ¿tienen calor? ¿tienen calor? Y ellos decían, no, amigo, estamos bien. Y dije, siento tanto calor. Entonces prediqué y me paré detrás del púlpito y Dios me dejó mudo. Y todo lo que pude hacer fue pararme ahí a ver a la gran multitud por casi dos horas. Y al estar dos horas y siendo es que predica, y las personas esperaban a que dijera algo, me paré ahí sin que nada saliera de mi boca. Luego de pronto las personas tenían sombreros y bufandas, chaquetas, y las ventanas estaban cerradas porque hacía frío en el lugar. Y de pronto la iglesia entera, el área comenzó a sentirse caliente, 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 y comenzaron a quitarse cada capa de ropa que podían. Luego de pronto me di cuenta que era una manifestación del fuego de Dios que comenzó a esparcirse por toda la iglesia. Las personas comenzaron a salir corriendo de ahí, y las personas se arrastraban fuera del lugar bajo la presencia de Dios diciendo, el fuego de Dios está en la iglesia, el fuego de Dios está en la iglesia. Y estando ahí parado y dejando que Dios se moviera en la reunión, y ese fuego entrando con esa visitación de un ángel serafín. La liberación comenzó, eso pasó, una liberación masiva, el fuego entró, las personas se liberaron de toda clase de cosas. Y fue una visitación gloriosa de Dios. Vamos al pasado, a la edad de 14. Es cuando tuviste tu propio encuentro con Dios, ¿qué lo provocó? Sí, bueno, cuando tenía 12 años, mi madre enfermó gravemente por... Durante dos años estuvo en cama, y la diagnosticaron con esclerosis múltiple, desorden sanguíneo, con tumores, y ella se gastó miles de dólares en cuentas de hospital y doctores, y nadie tenía una respuesta para ella, y solo seguía peor, peor y peor. Hasta que una noche, mi abuela, que era católica, y la invitó a su iglesia, porque había un folleto para un servicio de sanidad, donde oraban por los enfermos, y mi madre nunca experimentó algo así antes, nunca oyó algo sobre eso. Pero ella dijo, necesito ir a ese servicio. Y esa mañana, cuando despertó, todo el dolor de su cuerpo se magnificó más allá de lo que había experimentado. Pero ella sabía que debía ir a esa iglesia, y cuando entró a esa iglesia, colapsó en el suelo, atrás del santuario, y como pudo, llegó al frente de la iglesia, y ante el sacerdote, quien por cierto, lleno del Espíritu Santo, creía en la sanidad divina. Antes de que pudieran poner su mano sobre ella, para orar por ella, el poder del Espíritu Santo vino sobre su cuerpo. Este fue un servicio silencioso, hasta que Dios se presentó. El poder de Dios la lanzó literalmente tres metros en el aire, y ella golpeó en el suelo, y fue como un voltaje, hablamos sobre el poder de Dios real, fue como un voltaje de electricidad subiendo por cada parte de su cuerpo. Y cuando se levantó del suelo, en realidad estaba sana, salva y liberada, todo en este encuentro poderoso. Y fue a casa esa noche, la miré y dije, ¿Quién eres y qué te pasó? Ella dijo, Jesús me sanó esta noche. Al momento que dijo eso ella, fue como si iluminara mi corazón y mente. Supe que Jesús era real. Supe que debía ser perdonado por el pecado. Nadie me dijo que debía ser perdonado por mis pecados. Solo lo supe. Y le pedí a Jesús que me perdonara, y entrara en mi vida, y en mí, y mi familia fue salvada ese día. De muy joven, pasabas horas en tu cuarto, adorando a Dios. ¿Cómo es que sabías hacer eso? Sí. Bueno, pues cuando fui salvado a los 14, solo tuve un hambre innata por Dios, y encontramos una iglesia llena del Espíritu. Comenzamos a asistir y adorábamos. Y adorar era algo nuevo para mí, pero al adorarse sentía la presencia de Dios. E iba a casa y no sentía nada. Dije, Dios, te quiero en mí, en mí, en mi vida, aunque estés solo. Y comencé a adorar de adolescente. Estaba en mi cuarto, ponía música de adoración, y solo adoraba, sin sentir nada. Por cuatro meses seguidos, por una hora al día, y nunca olvidaré el momento que esto pasó, Sid. Estaba parado en mi cuarto, con mis manos levantadas. Un chico de 14 años, fue como si el cielo se abriera sobre mí, y la gloria de Dios llenara mi cuarto. Y recibí un avance en la presencia manifestada, y tangible de Dios, y que se quedó conmigo desde entonces. Tu libro nuevo, El imparable avance de Dios. ¿Por qué escribiste esto? Bueno, proféticamente, sé que es justo ahora. Estamos en un tiempo en que Dios comisiona a las personas, las pone en el lugar correcto, en el momento correcto, para cumplir su plan y destino para sus vidas. Así que, cuando escribí este libro, aprendí incluso de mi propia vida, que está en esos momentos cuando Dios se presenta como en la sanidad de mi madre, y es una visitación dramática de Dios, con un avance instantáneo. Pero luego, al caminar con Dios, también experimenté esos momentos, y cuando hablo con un hombre, o creo en ese avance instantáneo y cambio, no parece pasar de inmediato. Así que aprendí a que es instantáneo, y a veces no, pero no significa que Dios no se mueva. Así que aprendí y descubrí, ¿cómo experimentas la bendición y el avance imparable de Dios, incluso cuando parece que el muro no cae, incluso cuando parece que la montaña no se mueve? ¿Cómo vas más allá de eso y ves el poderoso avance de Dios? Y este libro contiene la respuesta. Oye, voy a decirte, hay una frase, crece sobre el muro. Es lo que se dice ahora. Esto cambiará la vida de alguien. Mira a la cámara y dile sobre crecer sobre el muro. Bueno, crecer sobre tu muro viene de la vida de José. Cuando José tenía muchos muros en su vida, tenía el muro del pozo, tenía el muro de la traición, tuvo el muro del calabozo, incluso tenía el muro de la acusación. Su vida estaba rodeada de muros inamovibles que parecía que se quedarían ahí. Pero proféticamente, el padre de José habló sobre él y dijo sobre José, José es un árbol fructífero junto a una fuente y sus ramas pasan sobre el muro. Y cuando leí eso, la revelación me llegó, que incluso si el muro no se mueve, no significa que no pueda tener ese avance. Si esa persona no cambia, si esa situación no cambia, no detiene el poder de avance de Dios. José era como las ramas de ese árbol, subiendo y pasando el muro, y él siguió y siguió y siguió, siguió, siguió y un día él miró atrás y dijo, así el muro está allá atrás, pero yo estoy acá. El muro no se movió, pero José se movió. Y Dios hace lo mismo en nuestra vida. ¿Cómo caminaremos en este grado de gloria que solo satura auditorios cuando te presentas en este grado de amor? ¿Cómo hacerlo? Te diré. El Espíritu Santo no hace distinción de personas. El Espíritu Santo le dará amor divino a las personas. Ellos solo deben pedirlo, pero también ponerse en posición en la presencia de Dios en el lugar secreto. Y cuando entren en el lugar secreto, el Espíritu Santo los visitará cuando lo inviten, y lo que pasará es que su espíritu llegará a un punto de saturación. Y al saturarse su espíritu con esta increíble presencia tangible de Dios, de pronto un derramamiento comenzará a pasar. Y lo que experimenté con Dios en secreto, de pronto comenzará a moverse en público, como cuando entré a ese cuarto, Dios entra conmigo. El Espíritu Santo entra conmigo. Oídos sordos se abren. Cánceres son sanados. De hecho, tuvimos una jovencita, Sid. Estábamos en una reunión. Lo que aprendí, ¿Qué haces en secreto? Puede llenar en un estadio. Puede llenarlo más allá de eso. Y el Espíritu Santo comienza a moverse alrededor, y los oídos sordos se abren. Y mi equipo acercó a una jovencita, y ella nació sin orejas, tenía su cabello largo, café, y mi equipo hizo su cabello atrás. Lo que se veía eran pequeños agujeros a los lados. Y recuerdo pensar, ay Dios, no es solo sanar un oído sordo, ella no tiene oídos. Pero el poder de Dios comenzó, el poder real de Dios comenzó. ¿Tenía tímpano o algo así? No, no tenía nada. Nació sin tímpanos, sin orejas, nada. Era sorda de nacimiento. Y el poder de Dios comenzó a moverse en ella, y de pronto sus ojos se abrieron grandes, y cuando se abrieron yo dije, ¿Qué te está pasando? Ella dijo, acabo de oír un ruido dentro de mi cabeza, y puedo oír por primera vez en mi vida. Y su familia estaba ahí, y pudieron atestiguar lo que Dios hizo en ella. Y me recuerda cuando joven, tú perseveraste. ¿Qué ocasionó que perseveraras así? Pero esa es la clave. Perseverando, él se topó con, como tú lo dices, una saturación total, hasta el punto en que tenías más de lo que necesitabas, y otros lo recibían. Sí, asombrado por Dios honestamente. Recuerdo, ya estaba en mis años de adulto joven. Estaba en el ministerio, y comenzaba en el ministerio como pastor, un pastor joven. Y entré a mi oficina como pastor, y recuerdo que al caminar del pasillo hacia la oficina, la presencia de Dios estaba justo ahí. Entré justo en el Espíritu Santo, y él me dijo, cierra la puerta, quiero pasar todo el día contigo. Y cerré la puerta y me senté. Cerré la puerta, y había sentido la presencia de Dios, pero eso fue diferente. Esta era la gloria de Dios ondeante, viniendo sobre mí, y me asombré. Tanto que agradecí por experimentar esto, y dije, gracias Jesús. Y cuando dije gracias, la presencia se elevó, y guardé silencio, y su presencia volvió de nuevo. Esto pasó tres veces, hasta que descifré, Dios no quiere que hable ahora. Y estando ahí, en la gloria ondeante y tangible de Dios, comencé a pensar que hay otras cosas que necesito hacer. Y Dios me habló en ese momento, y ahí cambió mi vida por siempre. Él dijo, Matt, ¿por qué yo no veía el futuro? No vi las 35 naciones a las que iría. No vi las personas que sanarían. No vi los niños que serían rescatados del tráfico. No vi nada de eso. Pero Dios vio el futuro y dijo, Matt, no tendrás acceso a lo que tengo para ti en el futuro, si no pasas este tiempo conmigo ahora. Imparte la presencia de Dios, para que tengamos la gracia para hacer lo que hiciste justo ahora. Señor, gracias. Te digo que siento la unción justo ahora, siento la gloria de Dios, la he sentido durante todo este tiempo, y Señor, gracias. Espíritu Santo, llenas casas justo ahora, llenas a las personas ahora. Señor, gracias porque abres la puerta del lugar secreto celestial. Habrá una visitación fresca del Espíritu Santo en tu vida, en la que verás incluso el mismísimo semblante de Jesús, y Él te visitará y pasará tiempo contigo, y Él te llevará a la gloria ondeante de su presencia. Y Padre, imparto eso sobre las personas justo ahora. Y solo veo la gloria del Señor envolviéndote justo ahora, y veo una sombra de la presencia de Dios ir sobre ti. Y no solo es Dios yendo a darte gracia por la oración. Para algunos que nos ven ahora, se sienten secos y están luchando al orar, pero hay una nueva gracia viniendo sobre ustedes ahora, para estar, para estar en su presencia. Dirán el nombre de Jesús y su gloria se va a presentar. Habrá una gracia sobre ti para esa intimidad con Dios, y también veo la mano del Señor extendiéndose justo ahora para sanar personas. En el nombre de Jesús hay una unción de milagros. El Señor me dijo que sanará el cáncer, y veo personas sanadas, tumores disolviéndose justo ahora por el fuego de Dios. En el nombre de Jesús los cánceres se van ahora, y también veo condiciones cardíacas siendo sanadas, y veo las manos del Señor cubriendo tu corazón. Los latidos estaban fuera de ritmo. Y había una fatiga en tu cuerpo, y justo ahora veo la mano de Dios sanando corazones, y dándoles un nuevo corazón. Incluso tendrá nuevas energías surgiendo en su cuerpo. En el nombre de Jesús.